Ya queda menos para que los amantes del cine puedan disfrutar de la segunda versión de Bio Bio Cine 2014, un proyecto que como sus mismos creadores señalan, busca ser un espacio donde se dialogue desde un cine con espíritu, con vida y con voz, que privilegia el discurso por sobre el efectivismo, que contempla, que atestigua y que denuncia que existe para ser leído y vivido. Para conocer más detalles de esta segunda versión, conversamos con el director del encuentro, Francisco Toro, 49 películas en competencia, una cifra que dobla los trabajos presentados el año pasado, hecho no menor, que confirmó la necesidad de este tipo de encuentros en la región. La región del Bio Bio y la, podemos decir, el Gran Concepción y sus sectores aledaños es un lugar donde la gente tiene discurso, siempre hay algo que decir y los medios artísticos sirven para eso, son un soporte para aquello. Entre esos, el cine es uno más y creemos nosotros que, además de ser una plataforma para ver cine, es una plataforma para fomentar la creación, el desarrollo de proyectos y los nexos para los realizadores restaurantes. Bio Bio Cine es producido y organizado por la productora Imaginaria Audiovisual, el Remanso Cine y la Escuela de Comunicación de Duoco C y cuenta además con el respaldo de la Municipalidad de Concepción. La fiesta, que durará seis días, comienza el 31 de marzo y presentará destacados títulos como la chilena carne de perro de Fernando Guzzoni, padre de Guatemala y coproducciones como Tanta Agua de Uruguay, México, Holanda y Alemania. Todas forman parte de la categoría largometraje internacional, que se suma a largometraje documental y documentales, costometrajes y largometrajes de escuela. Todos se presentarán gratis en Cinemark Mall, Plaza Mirador Bio Bio y en Aula Magna. Yo los invito del 31 de marzo al 5 de abril a participar en Bio Bio Cine, a asistir a las películas. Es una instancia gratuita, abierta para todo público, para ver películas de lugares tan diversos como Polonia, Ucrania, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, México. Vamos a tener un montón de historias. Nuestro lema es que en abril Concep se llena de historias. La invitación ya está hecha. Sea parte de las historias que llenarán de cine al Gran Concepción.